No necesitas tener experiencia. No necesitas tener conocimiento. Solo necesitas confiar en nosotros. Te asesoramos para abrir tu paletería. Uno de los negocios más rentables en Estados Unidos. Vende el producto más novedoso de la industria con las recetas clásicas que representan la cultura mexicana. Te asesoramos con... Contacto de proveedores de insumos y materias primas. Permisos y Health Department. Planos federales y RENDER. Distribución y logística. Estimaciones de costos. Instalaciones del equipo. Capacitamos a tu personal. Creación de logotipo. Colorimetría y decoración. Apoyo en apertura. Apoyo en apertura. Gracias por ver el video.